Bueno señores, mientras muchos disfrutan de la buena rumba en la Feria de Cali, nos ponemos al día con el Deportivo Cali en América. Comencemos con el Cuadro Rojo porque en el video pasado comencé con el Deportivo Cali, Cuadro Rojo. A ver, Adrián Ramos sigue sin arreglar con el América. Está en vacaciones, aún no llega un acuerdo, lo van a llamar. Tú luego me considera que van a llegar a un acuerdo. Adrián está esperando a ver qué sucede con el Cuadro Escarlata, cuál es el Montaque. Pero recordemos que es un hueso rojo y seguramente va a llegar a un acuerdo. Ahora, no visualizo a Adrián Ramos en ningún otro club de fútbol colombiano. La verdad yo no lo veo. Algunos hinchas dicen que ya. No, no veo a Adrián en otro equipo de fútbol colombiano. Rifle Andrade, Fabián Cancelarich, ese tema no se toca. América tiene ya conversado un extremo. Un extremo que juega en el exterior pero es colombiano. Busca un lateral y un zaguero central. Es lo que falta por que América presente en los próximos días. Hugo Rodallega. Van a conversar este fin de semana o el lunes. Conversaron, pero aún nada de nada. Hugo está libre, quiere llegar, pero no sé hasta qué punto. Darwin, Hugo, Adrián, Facundo. Ataque buenísimo, ¿no? Interesante. Adulto, pero bueno. Ataque maduro, pero bueno. Y creo que los equipos llamados a conseguir bastantes logros o logros importantes tienen jugadores maduros. Ameri Envíos. Ameri Envíos. Ameri Envíos. En el downtown de Miami. Ya saben, la mejor empresa de envíos es Ameri Envíos en el downtown de Miami. Envíos a todo Colombia y Centroamérica con Ameri Envíos. Downtown de Miami. Bueno. El cuadro Escarlata, dice Tullo Gómez, lo escuché, conversó con el petiso Arango, que tiene nómina para pelear título. La que está cuadrando es para pelear título. Esperemos que así sea. No da más que el cuadro Escarlata no comience de nuevo a pelear los títulos. Reitero, lo de Rueda Llega lo van a conversar. Rifle Andrade cancelado. Carlos Darwin Quintero va. Adrián Ramos sin arreglar. Y extremo, colombiano, lateral y zaguero central. Es lo que tiene cuadro Escarlata previsto. Vamos para el Deportivo Cali. Ya, Teófilo Gutiérrez se arregló. Y chao. No va más Teófilo. Ángelo no va más. Teófilo no va más. Se está pendiente. Aunque dicen que no van a reemplazar ni a Teófilo ni a Ángelo. Yo creo que el Deportivo Cali deberá ser un esfuercito más. Un esfuercito más. Además le acaba de entrar una plata importante con lo de Pan C2, que lo vendieron al final. 11 mil paquetes. Y con esto pues también estaría Deportivo Cali. También Armando una nómina. Mire, yo por qué considero que Deportivo Cali puede realizar algo importante. Es por Jorge Luis Pinto, por su técnico. Técnico ganador. Técnico que por lo menos vuelve protagonista del equipo. Suena esa flauta con todos los que salieron. Pero suena esa flauta y Deportivo Cali puede desarrollar una buena campaña. Lo mismo que América ya es hora. Ambos no pueden volver a pasar un año como este que está terminando. Que fue paupérrimo. Patético. No puede suceder más. Cristian, mi pana de Toyota, Hollywood, Miami. Ya sabes, si llegas a los Estados Unidos, necesitas carro nuevo usado con el pasaporte. Te consigue el crédito para que te montes de carro con mi pana Cristian. Me escriben y le doy el teléfono de él. Y las camisetas de fútbol colombiano originales las tiene un pana mío. Acá en los Estados Unidos le llega a la puerta de su casa. También escríbame y le doy el dato. Un abrazo grande para la Universidad de Santiago de Cali también. Lo mismo que para la Universidad de Santiago de Cali también. Un abrazo grande para ellos. Un abrazo. Nos vemos esta noche. No, nos vemos mañana. Mañana les voy a presentar otro en vivo. Chao.